Ya está bien de tomarle el pelo sobre todo a adolescentes vendiendo productos de forma fraudulenta, engañosa, productos que en algunos casos tienen su publicidad prohibida o que no identifican claramente que se trata de un anuncio, lo que están haciendo esos famosos, esas personas que se han hecho populares a través de sus plataformas en YouTube o por ser protagonistas de concursos de la tele, colaboradores de algunos programas. Además, hay una saturación de mentiras en las redes con mensajes comerciales que se saltan distintas normas. Hoy hemos denunciado la promoción de supuestos blanqueadores dentales que dicen que son iguales que los de las clínicas dentales. Si eso fuera verdad, sería un peligro para la salud el que se pueda vender directamente a un consumidor un producto que solo tiene que ser administrado y supervisado por un profesional de la odontología. Y si lo que dicen no es verdad, pues evidentemente no son blanqueadores con esa calidad, no tienen ese efecto que prometen. Hace poco denunciamos también a la publicidad de pronosticadores de un canal de Telegram, pronosticadores de apuestas deportivas que anunciaban algunos personajes populares. Las administraciones tienen que intervenir, se lo tienen que tomar en serio porque hay muchos millones de euros que se están defraudando, que muchos adolescentes están pagando por productos que les dan unas expectativas y luego no se cumplen. O artículos que dicen que se venden en una web como el más barato del mercado y luego te lo encuentras en otra plataforma cinco veces más económico. Me habéis preguntado un montón por el 5D, guay, yo lo uso cada vez que salgo por televisión porque estoy encantada. Y es lo mismo que utilizar un blanqueamiento dental. Yo nunca he ido a una clínica a hacerme un blanqueamiento, siempre he usado estas bandas. Es buenísimo para la gente que fuma y la gente que toma café, te blanquean los dientes incluso de hace años. Yo he obtenido resultados desde el primer momento, he ganado hasta ocho tonalidades de blanco en mis dientes. He hablado con Fresigual y me han hecho caso, han hecho una super promo. Ordena tu pedido corriendo antes de que se agoten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!